La niñera llegó a eso de las 8 de la noche. Los padres de los niños tenían una fiesta, la recibieron en la puerta y se fueron. Los niños no tardaron en dormirse y la niñera bajó a la sala a mirar la tele. Junto a la misma, había una estatua de payaso. Era más alta que ella. Sus ojos parecían mirarla fijo y hasta daba la sensación de que se movía lentamente. Decidió llamar a los padres. Hola, perdón que les moleste, ¿podré correr o tapar con una manta la estatua del payaso? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la llamada. Asustado, el padre le dice, despierta a los niños y salgan inmediatamente de la casa. No tenemos ninguna estatua de payaso.